¿Qué es el esquema de colectores? Para esta temporada nosotros traemos ya el hacer dos colectores, uno por un monto de los 4 millones de pesos, otro por el monto de 4.600, o sea son dos colectores que nos van a apoyar mucho y esto es del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el país. Con ello pues estaremos arrancándolo por prácticamente temporada de lluvia. ¿Ya están autorizados los recursos? Los recursos están autorizados, este fondo llega no en un paquete todo, sino que van depositándonos mes a mes y ahorita ya tenemos la suficiencia para poder hacer estos colectores. De alguna forma es prioridad y vamos a trabajar aunque sea temporada de lluvias. También otro de los temas que abonan pues para que sea una mejor captación de agua es modificar las rejillas que tenemos en las bocatormentas. Se van a modificar en su ancho porque ahorita los tenemos de 90 centímetros y estamos considerando que debe ser de un metro veinte. Una amplitud todavía más para mantener la captación. Mucho nos pega, las basuras que se arrojan a la calle y que de alguna forma al irse por la corriente de agua taponean la bocatormenta. Esta parte pues sí, le solicito a los ciudadanos pues que contribuyamos todos, que no arrojen la basura a las calles, una bolsa de papitas o lo que traemos a la mano a veces es arrojada la calle. Que cambiemos nuestro sentido de ver las cosas y que esa basura la llevemos a nuestra casa y ahí se compacte para pasar posteriormente por ella. Lo estamos haciendo regularmente. Los servicios públicos los tenemos atendidos en esa parte y por lo tanto pues no hay por qué no hacerlo como lo estoy pidiendo en este momento. Si la basura es recogida en tiempo y forma por el ayuntamiento, pues que carguemos un poquito más con la basura y se deposite en donde debe de ser. ¿Alguna inversión en cuanto a estos proyectos? Sí, ya lo mencionaba, mira, el reparar esta rejilla sí tiene también un monto calculado pues que vamos a invertir hasta donde nos alcance el recurso. Bueno, que no es una obra mayor pero sí es una obra de mucho beneficio. Vamos a invertir en ese sentido un millón de pesos. Entonces nosotros calculamos que tenemos el recurso para siete bocatormentas en diferentes partes de nuestra ciudad. También vamos a abrir una bocatormenta más ahí antes de llegar a la glorieta de los perritos bailadores. Acá por la lateral del tercer anillo periférico. O Miguel de la Madrid, o paseo Miguel de la Madrid. Para que sea un... Se ha crecido el monto de captación, ¿verdad? O sea, vamos a incrementar el monto de captación de agua. Porque nada más ahorita hay una bocatormenta. Entonces vamos a hacer el auxilio con otra para que aumente la captación de agua. En otro tema, Felipe, quisiera preguntarte sobre la renuncia de Mónica Gutiérrez. Ella, por ejemplo, no es Julio Gutiérrez, o sea, secretario del Ayuntamiento. ¿Se prevén más renuncias en el interior del municipio, Felipe? Mira, no, pues esto es fortuito, ¿verdad? O sea, es una decisión personal, en el caso de la licenciada Mónica. Y bueno, pues ahí seguramente te trae un proyecto mucho mejor personal para ella. Y pues muy respetable. Dentro de prever si va a haber despidos, bueno, conforme se vaya avanzando, se ve la capacidad de cada una de las personas. Y en algunos casos yo habré de pedirles que haya un cambio, ¿verdad? Otro, en el sentido de que alguien se retire, bueno, pues es muy personal. Pero sí, en lugares donde no se dé el ancho, pues ahí sí sobra decir, pues, que tendrá que ser cambiado. ¿Por el momento no se prevé recorte personal en el municipio? No, en este momento está en la valoración algunos de los funcionarios del gabinete, ¿verdad? Bueno, claro. También hay un tema que debemos aplicarnos y no despegar del tema que nos atañe a cada quien a hacer, sino concentrarse. Y creo que pues se viene fortaleciendo el tema de que los funcionarios públicos pues entren en el carril que les corresponde. ahorita los AFIC pues tiene un curso de capacitación para abonar en este sentido pues de que el funcionario público tiene una gran responsabilidad entonces este que no se diga que no sabían o sea la responsabilidad de cada quien en el sentido de ser funcionario público o ser servidor público desde la persona que barre desde el puesto menor hasta el puesto mayor tenemos cada uno pues el el haber la responsabilidad de cada quien Presidente, ¿quién suple a Mónica Gutiérrez con sesión en camino? Mira, tengo una propuesta que la voy a llevar a presentar el próximo lunes ya es día primero en este día les voy a presentar el currículum de Alberto Partida Alberto Partida es licenciado de administración y bueno el próximo el próximo lunes este con todo y otros antecedentes que tiene bueno estaré presentando presentando la propuesta ¿se descartan presiones y grupos al interior del ayuntamiento? se hablaba ahí en redes sociales que había diferentes grupos ¿se descarta todo eso? sí, por supuesto no hay un desgaste así entre funcionarios claro que no todos están en su función y con la camiseta puesta en su trabajo entonces eso es lo que yo quiero que todos vayamos a trabajar que todos estemos con la responsabilidad que cada uno nos atañe y con ello pues se logran muchas cosas creo que mi paso por el gobierno municipal es para fortalecer al municipio ahí vivo ahí nací ahí he estado con mi familia y pretendo seguir así es de que espero un buen resultado pues de las cosas ¡Gracias!